Es muy difícil saberlo, al final es muy difícil saber cómo los jueces toman sus decisiones y si se pueden dejar influir, porque hay muchísimos factores que pueden entrar ahí en juego. Pero hay algo que pasó en junio de este año que puede ilustrar esta potencial afectación. En esa fecha, una jueza local de Veracruz fue detenida después de que el gobernador de esa entidad la acusara de ser corrupta por haber liberado a un presunto delincuente. Entonces, su detención además se realizó en varios momentos, porque hubo un primer intento y finalmente desistieron, la dejaron en libertad. Y luego, cuando ella de hecho estaba en la Ciudad de México, invitada por el Senado de la República, que se preocupó por su primera detención, la volvieron a detener y la tuvieron de hecho hasta incomunicada durante varias horas. Lo cual, de hecho, despertó la preocupación de la relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados. Y finalmente ya fue presentó un amparo y fue liberada, afortunadamente, pero unos días después de su detención se supo que la presidenta de ese mismo Poder Judicial de Veracruz había reunido a los jueces de esa entidad para advertirles que lo mismo les podía pasar si sus decisiones no se alineaban con los intereses del gobierno. Obviamente, esto es una amenaza muy fuerte y es muy difícil que los jueces después de esto, y de hecho no solamente los de Veracruz, pero incluso los de otras entidades, puedan sentirse con la serenidad que deberían de tener como para tomar sus decisiones. Afortunadamente, tengo que decir que vemos a muchos juzgadores comprometidos, íntegros, y que sí pues toman sus decisiones de manera independiente, incluso cuando tienen que tomar decisiones donde justamente están en juegos intereses del gobierno, intereses económicos, etcétera, que podrían, pues algunos jueces quizás decidir someterse, pero afortunadamente, como te digo, creo que hay muchos juzgadores que, digamos, ese tipo de amenazas no serán suficientes para que, digamos, cambien el sentido de una decisión suya, porque pues la independencia es también una cualidad que tienen los juzgadores, ¿no? Muchos de ellos. Gracias. Gracias. Gracias.